Música Hola que tal amigos de Listín Diario, nos encontramos en el Festival de la Cosecha en su edición 2023 donde encontrarás productos agrícolas de muchísima calidad, así como proyectos de emprendimiento, torneos, buena música y buena comodidad. Música Mi nombre es Josefina Quesada de Vivero del Valle, le invito a que pasen por aquí por el Festival de la Cosecha, aquí estamos en su orden. ¿Qué tiene de venta en su edición? Tenemos orquídeas, rosas, rosas miniaturas, suculentas, hortensias, aromáticos como romero, lavanda, orégano, albahaca, muchas variedades. ¿Hace tiempo que usted tiene este Vivero? Sí, tenemos como 27 años con Vivero. ¿Usted recuerda cómo nació este proyecto? Ay, si te cuento. Es muy largo para contarte, quizá no tienen todo el tiempo, no tienen ningún tiempo. Pero cuéntanos un poquito, un poquito, ¿cómo surge la idea para Vivero? Nosotros producíamos rosas a la 20 en paquete. Después decidimos poner el Vivero, ahí empezamos poquito a poquito, hasta ahora estamos bien. Muy buenos días, mi nombre es Dayana Rosa, represento este stand, señorita artesana, y los invito a todos ustedes a que pasen por aquí por el Festival de la Cosecha, el único evento, el más importante de Constanza. Así que arranque con toda su familia, arranque para acá y ven a disfrutárselo. ¿Qué tipo de piezas tienes aquí? Tengo, todo es artesanal, tengo lazo para el pelo, tengo moños, aretes, lazo, aretitos pequeños, tengo subeniles de aquel lado, tazos, llaveros, diademas, pulseras, boleros. Como toda empresa agronómica de Constanza, empezó por el sueño de un agricultor, que fue desarrollándose poco a poco, él es de origen santiagero, él llegó aquí como director del Ministerio de Agricultura en la asociación Constanza. Luego que pasó de ese cargo, decidió dedicarse a la agricultura, porque Moya enseñó su carrera, y aquí estamos hoy. ¿Y qué tenés de bien? Nosotros, hoy solamente estamos en exhibición, nosotros contamos con una gama de más de 30 productos, en diferentes presentaciones, suprimos a gran parte de la zona norte y el distrito nacional, incluyendo Santo Domingo, San Cristóbal y demás. Entonces, suprimos a supermercados, hoteles, somos proveedores oficiales de la marca Bravo, y de Price Mart también, que son multinacionales, y de supermercados como Encanto, en Santiago, y también en Los Castillos, en Santo Domingo. Buenas tardes, mi nombre es Edwin Lendeborg, coordinador comercial de Jardín Constanza. Estamos por acá en el Festival de la Cosecha, de aquí de Constanza. Pueden pasar por acá, estaremos aquí hasta el domingo, desde las 8, desde las 9 de la mañana, hasta las 10, 11 de la noche. Como pueden ver, tenemos un área o exhibición para fotos, así que pasen a tirarse sus fotitos, y tenemos productos aquí en venta también, a muy buen precio. ¿Qué tienen para precio de la comida? Nosotros tenemos ahora mismo las orquídeas, tenemos flores cortadas, como enturio, lilios, rosas, tienes allá greberas, girasoles, estatilles, tienes... Bueno, tenemos una gran variedad, y todos los días vamos a estar trayendo diferentes. Como es la decoración, todo esto también lo tenemos en todas nuestras tiendas, así que pueden aprovechar y pasar... Aquí tenemos una frente a frente a la escuela. Así que pasen por aquí, los esperamos. La variedad de papas que tenemos, pero realmente la que más cultivamos es la otra, que es esta, y también la granola. La diferencia es que esta es más grande, y esta es más pequeñita. Esa es toda la variedad. Entonces, ¿cómo es la seta? Bueno, la busco nace. Sí, nosotros somos doctores de semillas, o sea, semillas de zanahoria, de papas, realmente también las cultivamos para la venta a los mercados, al mercado y a varios supermercados. ¿Perdón? Ana. Ana, ¿tú qué le dirías a la gente que no ha pasado por este festival? Que pasen para que vean todas las variedades que tenemos, de papas, también de zanahoria, nada más no tenemos una sola variedad de zanahoria, tenemos varios, tenemos la S1 y la normal. La diferencia es que hay una que es pregerminada, normal, que dura más tiempo para producirse, y también tenemos la que es esta, la del grado, que es más rápido en producirse. O sea, toma más... En la otra, la normal, toma más tiempo y esta es más rápido. Este año, vendiéndole tributo a las comunidades japonesa y española por sus aportes al desarrollo agrícola, cultural, ¡Mijau, amigos! ¡Tenis fin diario! ¡Vengan a los festivales de cosecha! Así que ya sabes, desde este viernes 13 hasta el 16 de julio nos encontraremos en el aeropuerto doméstico 14 de julio de Constanza. Ven y visítanos. ¿Qué esperas? ¡Vengan a los festivales de cosecha! ¡Vengan a los festivales de cosecha! ¡Vengan a los festivales de cosecha! ¡Vengan a los festivales de cosecha!